¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más? ¿Oro, no? Para ir adornándolo Cuarzo Por aquí A ver, cuarzo Bloques de cuarzo Va a coger la silla tintada también Vale, a ver ¿Esto qué es? ¿Qué estás haciendo? A ver ¿Esto qué es, mano? La sandalia, la sandalia A ver, vale La sandalia Ah, vale, vale No, pues entonces primero tenemos que hacerle la parte de abajo Así, mira ¿No? Empezamos de aquí Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Vale ¿Cuánto dejamos de espacio entre cuatro? A ver Uno, dos, tres ¿Así? Y cuatro Sí, así, así Perfecto, perfecto Venga, coge esto por aquí Vale, vale, vale Y ahora, aquí A ver, esto sería el pie Entonces hay que hacerle el tobillo, ¿no? O este es el tobillo A ver Eh... Exacto, sí Esto, mira Esto sería, yo creo Empezar aquí Así, ¿no? En plan así, ¿no? A ver Eh... Sí, desde ahí Decide tú, decide tú Desde ahí, desde ahí O sea, subele otro más Y le podemos hacer ya como Que le hacemos pantalones como si fueran largos, ¿no? O sea Así O sea, en plan A ver, tú me entiendes, ¿no? Que estos pantalones son de tres Pero en verdad le quedan largos al tío ¿Sabes lo que te digo? Exacto Vale, pues hacemos esto Venga, pantalón de tres, venga Y le ponemos Tres Unos seis Yo creo que seis de altura va a quedar guay, ¿eh? A ver Seis de altura A ver cuánto tenemos ya Tenemos ya cinco Un ángel en plan Jesus, tío Claro, es verdad Jesus Dios No va a quedar esto guapo, en verdad, ¿eh? A ver, pero espérate Esto no Las sandalias estas no tienen como una parte por aquí detrás también Para agarrar el pie Sí, pero es que no sé hacerlas, tío O sea, no sé cómo Sería algo más En plan así Eh... No, así va a quedar No, porque tampoco Así va a quedar de caca Así, así, así 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 queda guay A ver Así No, no, no Así quedaba guay Mira, así Así, ¿no? Eh... En plan así, ¿sabes? Pero aquí le falta un poco Aquí le falta un poco de pie O sea, aquí le falta esto A ver Vale, vale Aquí le falta esto Vale, vale Eh... Le hacemos un cinturón, ¿no? O sea, hay que hacerle un cinturón Vale Y el traje como cayéndose Así como colgando, ¿no? Claro, en plan Aladín, tío Así Esto en vez de Ángel Lo va a parecer Aladín Te lo juro, ¿eh? Vale, le podemos hacer de carres en la ropa así En plan... Sí Todo uniforme, ¿sabes? Yo le haría... O sea, hay que separarle un poco Las piernas, ¿no? O sea... Así, ¿no? A ver Exacto, sí, sí, sí Y en varias dimensiones Vale Y muy importante Algo no para llevar mucho tiempo Y... Hay que hacerlo ya Son las alas, ¿eh? O sea, que hay que darle caña, ¿eh? Sí A ver, tenemos eso Vale, yo creo que a partir de ahí Podríamos hacerle como Una especie de cinturón Así en plan cani-cani, ¿sabes? Y cinturón con lana negra O sea, cinturón con lana negra Venga, venga Dios, ¿nos dará tiempo? Yo creo que sí A ver si hay suerte Yo creo que sí, yo creo que sí Vale, yo creo que hay que hacerle más O sea, cuatro por detrás Porque si no va a quedar como un palillo Del pobre Ángel, ¿sabes? A ver, vale, vale No sé, pero ya te digo Que hay que darse prisa Por el tema de... Vale, no hay problema De que hay que hacer las alas Y las alas tienen que ser muy épicas, ¿eh? Vale Van a ser épicas Tranquilo, my friend Conción, tí A ver, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí A ver, esto lo dejé ¡Qué guapo está quedando, tío! En verdad se ha quedado todo currado En verdad, ¿eh? A ver, a ver El torso, mira Dios, nos está quedando todo cool En verdad, ¿eh? Mira, yo creo que al torso Le podemos hacer un poco de ropa Que le falte un... O pecho descubierto, así A pecho descubierto A pecho... Pero, ¿y cómo le hacemos los... Los... Esto, tío ¡Ah, tío! Con carteles, tío Espérate, con carteles Le vamos a hacer la tableta, tío Espérate A ver ¿En serio le vas a hacer la tableta de chocolate? Mira, mira Así Pero, tío, acuérdate que lo importante son las alas Que no nos va a dar tiempo, ¿eh? Así, así Así, tete Vale No quiero ni verlo A ver, me había dicho Gasta Que si hacemos esto Eh... Blood floor Vale Hazle tú la altura correcta Los pezones y todo el rollo Vale, a ver Quiero ver cómo va esto, tío A ver Eh... Tenemos que coger esto Eh... Ah, vale Pon el floor aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia! Mira lo que acaba de hacer, chaval A ver Que he puesto todo el suelo, tío De tierra Fíjate ¡Qué guapo, tío! Perfecto Vale, vale, vale A ver Eh... Creo que con hacerlo hasta aquí está guay Vale, Manu Hazle tú las alas Y si las hacemos de... De... De cuarzo De pilares de cuarzo Que queda así como con... Barritas, ¿sabes lo que te digo? Venga, ahora lo puedes... A ver Pilares de cuarzo, vale Pilares de cuarzo Ahora lo puedes hacer tú En lo que yo hago esto Eh... Vale Ensetamos también los brazos Venga, los brazos desde aquí ¿Ya este material? Eh... Sí, así Mira, tío Va a quedar todo guapo, eh Madre mía Pero hay que hacer la car también, eh Vale, vale Me da tiempo, me da tiempo Tenemos dos minutos Si queremos ganar Tiene que ser esto Épico for the world Vale Eh... Serían tres Vale, hacemos esto ¿Tres o dos? Eh... Sí, venga Eh... Vale, pues hacemos dos Un brazo para arriba Y otro para abajo, tío Que no te van a estar haciendo Y ahora Vale, vale, vale Perfecto La cara, la cara es importante Más que los brazos, eh Vale, vale Hacemos esto así Eh... Luego Uff ¿Cómo hacer la cara? Pues la cara Vamos a hacerla así A ver Dios, nos va a quedar todo guapo En verdad, eh A ver Ospero, tío Ospero A ver si no te da tiempo A terminar todo Vale, vale, vale Nos da tiempo Nos da tiempo Vale, subo Subo esto Subo los bloques Rápido Vale, Manu Tú estás ya dándole mandanga, ¿no? Sí, sí Yo estoy aquí a tope de wifi Me estoy fumando el wifi A tope de power, eh Vale, nos están investigando Ahí al lado Hola Lo estoy viendo No sé Alguien que está ahí arriba, tío Que nos están investigando, tío Vale Tío, va a quedarte guapo Un minuto, un minuto Un minuto Dale, dale, dale Manu, Manu Cuando termines Puedes poner bombil Eh... Por el suelo Para que quede más cool ¿Te da tiempo? Eh... Fuf No sé si voy a poder terminar esto, eh Vale, vale, vale No problema, no problema A ver Tapo esto por aquí Tapo esto por aquí Dios, vamos a ganar, eh Nos va a quedar todo guapo el ángel, eh Pero, pero, pero ganar Pero venga Tenemos que terminar La óptica, vale La óptica La que se me ha quedado sin terminar Vale, pues yo tengo que poner El... El pelo No, la arcilla amarilla La arcilla amarilla La arcilla amarilla ¿Dónde está? La arcilla amarilla Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo, nega 30 segunditos Venga, venga, venga Podemos, podemos Podemos Confío en nosotros Vale, vale, vale Tranquilo, tete Tranquilo Vale, vale, vale Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Manu, ayúdame con el pelo, porfa Uy, uy Vale, vale Le pongo esto por aquí Le pongo esto por aquí Vale, así, así Venga, venga, venga A ver, por aquí, por aquí Venga, vamos Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, ahora sí Ahora sí Dios Hola, bebé ¿Preparados para la paliza Que os vamos a dar o qué? ¿Estamos a full HD o no? Vale, este le doy Un pub, tío O sea Un pub Un pub Yo le doy un pub, tío también A ver, a ver, a ver, a ver Esto, ¿qué? Lo... Esto, tío Esto es... Le doy un ok Le doy un ok Venga ¿Por qué? Esto es guapo Pon el tío rezando, tío A ver Bueno, este le doy un ok Venga, este le doy un ok Porque lo he detectado Es que le falta una al ángel, tío Es un Simpson Es un Simpson Está guay Pobrecito, tío Vale, a ver este Bueno, bueno Es un bebé ángel Venga Todo simple, pero está guay Le voy a dar un ok Venga, le doy un pub Yo le doy un pub Yo le doy un pub Tío, pero hay que valorar el tiempo que ha tenido Sabes, que ha tenido 7 minutos Vale, ¿y esto qué es? A ver Eeeh... Esto es Jesucristo caminando por el desierto Mira, está tapado lo desnudo, tío Venga, le doy un pub Porque está tapado lo desnudo La tapado con humo Las partes químicas Las partes químicas Y tiene un pezón Vale, ojo el nuestro, eh Ojo el nuestro, eh Ojo el nuestro, eh Con las terminales y todo Ojo el nuestro, eh Nos ha faltado los zones Que eran dos botones Pero no ha dado tiempo Ojo el nuestro, eh ¿Qué? El nuestro se sale, eh O sea, ojo, eh Y esto que es Ah, que se ha tirado en el suelo Y ha hecho el ángel en la nieve, tío ¡No! El ángel en el suelo ¡Lol! ¡Qué guapada, loco! Esto es un good A ver ¿Qué haces Jesucristo? ¿Qué haces Jesucristo? Eh, eh, está guapo, eh Te doy un good, venga Te doy un good, venga Te doy un good porque el mundo es grande, ¿sabes? Porque sois amigo Está guapo, eh La mejor nota que me ha votado Manu Guau, estoy contento ya A mí también ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Bueno Un puff A ver que van aquí Saluden a de Nacho, pwp Venga, un saludo Y esto... Un saludo Bueno, bueno Un saludo y un puff Venga, tío Siete minutos para hacer esto ¿Esto qué es? Entre dos, eh Entre dos Masi Tú pasas por el arro Mira, el hula hop Mira, el hula hop Mira con lo muevo Mira con lo muevo ¡Míe! Han ido a minar y todo ¡Lol! 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 ¡Censura! 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 ¿Tío? ¿En serio? Con la bandera alemana colgando Mira la bandera alemana, loco Madre mía No, 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 nazi ¿Qué es lo que es? Eh, este está guapo, eh No, no La bandera alemana y las basti ganas Si no lo has visto Dios mío ¿Dónde está la bandera alemana? Dios Imagina Madre mía Está muy guapo, eh ¡Ahí está! ¡Ahí ganamos, chaval! Yeah Yeah Y sí Y sí, chaval ¿Cómo nos ha salido, eh? Mira, con tableta de chocolate y todo Que no lo hemos dicho, eh Nos faltaron los dos pezones Nos faltaron dos botones Es verdad, es verdad, tío Bueno, censura Pues nada, platanitos, hasta que este vídeo de Build Battle por equipo es el primero en el canal Así que bueno, espero que lo podáis apoyar muchísimo Si os ha gustado el pedazo en el que hemos hecho Manu y yo Que al final hemos ganado la partida El equipo del Pesuña Potter, pues, ha quedado mal Con 70 puntos de diferencia, eh Con 70 puntos de diferencia, toma paliza Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Apóyalo para más, tenéis los canales de Manu, Gasta y Exi En la descripción, y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos, adiós ¡Wopale!